Trasnochando por las lomadas El silencio de las lagunas Para abrazarse con el juncal Su rayo, hilo de plata A veces dientas de navegar Enredado sobre las aguas Va convertido en cama notar Lunita de miel, magnol y jazmín Por el Uruguay me voy junto a ti Al Guayquiraró y al Guayquaychú Lunita entreviana Te quiero cantar Confidente lunita mía Ruboresada te vi pasar Una vez que me sorprendiste Junto a mi amada en la soledad Yo te vi en Paraná y diamante De Feliciano hasta Gualeguay En Colón, Concepción y Crespo La Pascuncordia y en Nogoyá Por fin te encontré en victoria Y desde entonces con mi canción Hoy te llevo dentro del alma Con mi guitarra en el corazón Lunita de miel, magnol y jazmín Por el Uruguay me voy junto a ti Al Guayquiraró y al Guayquaychú Lunita entreviana Te quiero cantar Te quiero cantar Gracias por ver el video.